Y nada más, no sé por qué, lo siento así, parece que esta vida no es real. Relatamos tus memorias, fue lo que me separó, quiero que yo pueda encontrar mi verdad. Pero hay tanto amor alrededor, y marimos a ser mi pelo. Con sueños en el aire, sueños en el aire, y la llave que abre el cielo. Quiero recordar que la vida es un sueño, y no es mi realidad, si no dejo de intentar, no queda mucho por andar. Quiero recordar que la vida es un sueño, y mi corazón siempre falta en un lugar. Si te llego a encontrar, al respetar. ¡Felicidad! 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 ¡Felicidad!